Las canas se vuelven negras de forma natural y permanente. Solo va a necesitar un huevo, una cucharada de aceite de bebé, medio limón. Antes de continuar, te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video, para que sepa cómo preparar esta receta de la forma correcta. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal Medicina Natural para Todos. Preparar Mezclar en un tazón, agregar el huevo y batir hasta que se integre bien. Luego agregar una cucharada de aceite de bebé, y el medio limón. Música Mezclar bien hasta que los ingredientes estén bien integrados. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte en mi canal y activar la campanita de notificaciones, para que te avise cada vez que subamos nuevos videos. Aplicar en el cabello y el cuero cabelludo y dejar actuar durante 20 minutos. Retirar con abundante agua, y luego lavar con champú. Hacer esto 3 veces por semana durante un mes. Las canas de tu cabello desaparecerán por completo al 100% con esta increíble receta hecha en casa. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta recomendación te sea efectiva. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga.